Oye seguimos como todos los viernes aquí activo de 4 a 6 de la tarde Pa' que te soyes olímpica, esto es lo nuevo Oye, pasa, pasa, me use Esto lo hace Kofi el cafetero, el papasador, Epey, se viene Prometo que a nadie le diré lo de los dos Si, yo te lo prometo Pero necesito que también te comprometo Entre tú y yo hay mucho peligro porque tú eres prohibida Y me da miedo que algún día se sepa la verdad Que no se vayan a enterar de lo que tú y yo hicimos Por eso siempre llamaré del número desconocido Si te llegan a descubrir, dile que soy un primo, dile que soy un familiar Que de extranjero vino, un rindo, un chino, un español, un argentino Pero nunca le digas ¡Nuevo y exclusivo de Olímpica! ¡Nuevo y exclusivo de Olímpica! Oye Nando, esto me huele a noviembre, esto me huele a noviembre ¡Nuevo y exclusivo de Olímpica! ¡Nuevo y exclusivo de Olímpica! ¡Nuevo y exclusivo de Olímpica! ¡Qué quiero tocarte y yo quiero darte tarta tuta tuta Así que vámonos a escondir ¡Se pega, se pega, se pega! ¡Suello! ¡Volímpica! ¡Suello! ¡Oh! ¡Para que lo graben con placa, para que lo graben con placa! Esto no es volumen, esto no es volumen Estamos en vivo el de la emisora Y ya tú sabes quién canta aquí Así que vámonos a escondidas Esto es una misión suicida Que quiero tocarte y yo quiero darte Así que vámonos a escondidas Esto es una misión suicida Que quiero tocarte y yo quiero darte Tatagudacú, tatagudacú, tatagudacú